Que el diferenciador del restaurante es el sabor Que el diferenciador del restaurante es el sabor Claro que los alimentos y las bebidas son importantes Pero definir el diferenciador del restaurante Como que el sabor es lo que trae la gente es completamente insuficiente Y la mayoría de restaurantes del mundo Tienen muy poco diseñada la comunicación de que los diferencia En los cuatro aspectos claves En alimentos y bebidas En instalaciones físicas En diseño de servicio y tema En canales y modelos de venta Cuando yo digo que mis clientes me prefieren por el sabor Estoy sobresimplificando el negocio Y eso me genera dificultades para hacer mercadeo Me genera dificultades para priorizar las inversiones Si yo despedazo eso y lo escribo de manera potenciada Que yo digo que es una experiencia alrededor de la familia Y empiezo a agregarle cosas que no es solo un tema de lenguaje Que no es solo un tema de decoración No es solo un tema de volverse más apetitoso Es un tema de definir mejor mi negocio Yo con qué peleo en un mercado de alta competitividad Los restaurantes en el mundo están por cientos Por miles y por millones Si usted cree que únicamente con sabor Va a competir en un mercado de alta competitividad Se va a quedar corto con mucha seguridad Y usted necesita hacer un trabajo de profundizar Para entrar allá y definir realmente su negocio Con qué pelea y con qué se diferencia De otra forma usted anda ciego Y anda pistoleando a ver si le pega algo O no le pega algo Porque no tiene claro qué sí y qué no Y como no tiene los nos claros No puede hacer renuncias estratégicas Que es decirle que no a ciertas inversiones A ciertas ofertas A ciertos lugares A ciertas cosas No puede hacerse